Lo sé, lo sé, lo sé, no fui muy paciente Me apresuré y casi me perdí Lo sé, lo sé, lo sé, como desesperada Yo actué, pero por tu gracia estoy aquí Lo sé, lo sé, lo sé, no fui muy paciente Comencé a correr y nada conseguí Lo sé, lo sé, lo sé, actúe desesperada Pero por tu gracia hoy estoy aquí No sé, no sé, no sé, cómo agradecerte Por lo que has hecho tú por mí No sé, no sé, no sé, cómo agradecerte Solo sé desde el fondo de mi corazón que tú eres fiel Lo sé, lo sé, lo sé, me faltó paciencia Por mis fuerzas quise triunfar Y me llegué a cansar Lo sé, lo sé, lo arruiné tantas veces Pero siempre estuviste ahí cuidándome Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé No sé, no sé, no sé, cómo agradecerte Y por lo que has hecho tú por mí No sé, no se, cómo agradecerte Solo sé desde el fondo de mi corazón Lo sé, puse de lado mi fe No entiendo cómo aún fallándote tú fuiste fiel Es que acaso un plan divino tienes con todo mi ser Vienme aquí, no morles, estoy aquí Cristo hoy me rindo a ti Ya no sé ni tengo a dónde ir Solo tengo un corazón para servir Veo el día pero el día se encendía Y Cristo sin ti yo no puedo seguir Thank you for your love and mercy No sé, no sé, no sé cómo agradecerte Por lo que has hecho tú por mí No, 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 no No sé cómo agradecerte Solo sé desde el fondo de mi corazón Que tú eres Que tú eres fiel Para tú eres fiel Gracias.